¡Toro! ¡No, no, no! ¡Titi! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta! ¡Titi! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hm, tuto! ¡Hoohoo! ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay. Hmm, ta-ta-ta, ti. Oh, oh, oh. Eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. A, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achacha! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ah! Ah! Ahhh! Uhhh! Uüzik? Aaah!! Hmm? 기도? ¡Dudú! ¡Dudú! ¡Hopá! ¡Hopá! ¿No? ¡Crotete! ¡Duú, Aú! ¡Oh,ฮato! Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta. ¡Tita! ¡Ajajajajajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah! 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 Psss! Oh! 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 T-t-t-t-t! Ha! T-t-t-t-t-t-t! ¡Nom, nom, nom! 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 ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, 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 nom! ¡Nom! ¡Nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom, nom! ¡Nom! 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 ¡Naná! ¡Naná! ¡Gracias! ¡Naná! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 A, uh… ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Ah, oh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Nanana! ¡Ah! ¡Ahh! ¡H Mother! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Anda na! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Nana! ¡Oh! ¡Nana! ¡Nana! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yie! ¡Oh! 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 ¡Nana! ¡Oh! ¡I! ¡Ah! ¡I! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Éiaaaaaa aaaaaa Precisa y resumo ¿Vamos dadle? Oh, oh! Oh! Oh, oh! Ah! Oh! No! Oh! Oh! No, no, no! No no no!!! No no. No no. Tuto? savannah Tuto? No 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ototo! ¡Tata! ¿Nana? ¡No, no! ¡Ototo! ¡Tata! ¡Nana! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Tatame esto! ¡Naná! 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 ¡Tototó! ¡Oh! ¡Atata! ¡Naná! 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 Uff, 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 uff. Hey, 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 dede. Aaaaaah! Da, 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 da. Hey, 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 oh, oh. Hey, 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 hey. Mamá? Ha, ha, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 hopefully ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Nada, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!